¡GREGARIO! ¡GREGARIO! ¿Dónde vas, Gregario? ¡Tienes que venir a ayudar a tu líder, Gregario! ¡Tienes que ayudarlo a volver al pelotón! ¡Tiene que ganar el maillot, Gregario! ¡Esto es el turmalet, o no lo ves! ¡El turmalet, Gregario! ¡Ayúdalo! ¡Vuelve al pelotón, Gregario! ¡GREGARIO! ¡Vuelve aquí, Gregario! ¡Pelotón! ¡Pelotón! ¡Pelotón, don, 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 don! ¡Pelotón! 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 ¡Pelotón, don, 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 don! ¡Pelotón! Nació en 1967 en Austin, Texas, o las comes o las lejas, en el seno de una familia acomodada. Era el mayor de tres hermanos, siempre despuntó en todas las disciplinas deportivas. Fútbol, baloncesto, tenis y ciclismo. Fútbol, baloncesto, tenis y ciclismo. Su nombre, su nombre, su nombre, di su nombre, dímelo, dímelo. Su nombre era Lance Armstrong. Quiero saber a qué sabe, quiero sentir el sabor. Mientras siga pedaleando, el mundo gira alrededor. Peloton, 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 Peloton. ¡Ya lo ves! ¿Dónde va a vir en que dónde va la gente? ¿De dónde va a vivir en qué? ¿Dónde va la gente? Dame la mano, Abraham Olano Dame la mano, Abraham Olano ¡Quiero saber a qué sabe él! Quiero sentir el sabor Mientras siga pedaleando El mundo gira el rededor El mundo gira el rededor El mundo gira el rededor ¡Parad! ¡Parad! ¡No, no, parad! ¡Parad! ¡Parad! Porque tú, tú que lo escuchas Tú, tú antes lo querías, lo venerabas Tú disfrutabas cada vuelta, cada tour Cada giro, cada clásico pelotón Y ahora le has dado la espalda Lo llamas tramposo, mentiroso, dopado Dopado pelotón Y él llora Lance llora Pero habrá un día Habrá un día que nuestro líder Renazca de las cenizas, pelotón Y tú lo volverás a querer Lo volverás a amar Y lo volverás a decir ¡Pelotón! 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 Quiero sentir el sabor Mientras siga pelareando El mundo irá alrededor 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 Pelotón 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 ¡No, no, no!